El 20 de septiembre recordamos el nacimiento de Peter Phelps. Nació un 20 de septiembre de 1960. Peter Phelps es un actor australiano, más conocido por haber interpretado a John Palmer en la serie Sons and Daughters. En 1982 se une el elenco principal de la serie Sons and Daughters, donde interpretó a John Palmer, un trabajador guapo de clase trabajadora de Melbourne, que se encuentra huyendo de un asesinato y decide mudarse a Sydney, donde se enamora de Angela Hamilton, una joven rica. Pronto descubren que son hermanos gemelos que fueron separados al nacer. En el año de 1989 a 1990 apareció en la serie norteamericana Baywatch, donde interpretó al salvavidas australiano Trevor Cole. Al principio Trevor era salvavidas de una playa privada. Era engreído y prepotente, lo que en ocasiones ocasionaba que chocara con los salvavidas de la bahía. Sin embargo, más tarde se unió a ellos. En el año de 1998 se unió al elenco de la serie policíaca Stingers, donde interpretó al detective oficial mayor Mike Peter Charles Fisher, hasta el final de la serie en el año 2004. Del año 2005 al 2007 apareció como personaje recurrente de la serie australiana Old Saints, donde interpretó al doctor Duke Spencer.